Esto ya está grabando, si estáis allí graba, aquí no graba. ¡Gracias! Una cosa, campeona de Boli Playa, que no es el tema hoy Boli Playa. ¿Te estás grabando también? ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡No entienden! ¡Gracias! 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 ¡Oh, no! ¡De la barra! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Qué suerte esto! ¡Ah! ¡Uff! ¡Sí, mamá! ¡No está viva, no está viva! ¡Esto viva! ¡No! ¡Qué guapo! ¡No, no! ¡Venga, no! ¡Venga, no! ¡Venga, no! ¡Ah! 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 ¡Pierna! ¿Vale? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Iván, no, 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 no. Iván, no, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! Estaba mirando si entraba a la mesa. ¡Ángel! ¡Ángel no entra! ¿No entra a la mesa? No. Ángel ha terminado tu evaluación inicial que tenía. Claro, porque mejor que esta la paria aquí no. Mite la mesa que no... no sale. Ahí le va a pasar. Un poquito de la tienda. Ahí, ahí. ¿Qué digo? Me iba a poner también la mesa y digo... ¡Hasta bien, hasta bien! Ya está, ya está, ya está de sobre. No, 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 no. No, 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 no. Pero, no, no, no. ¿Dónde va? ¿Vas? Un minuto por la camina, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer, yo para lo ir de aquí. ¡Vamos! Vamos, vamos, vamos. ¿Estamos listos? ¡Vamos listos! ¡Vamos listos! ¡Vamos listos! Baja el dedo de la espalda. Ahí van, dile si no que se equipe. Ángel, Ángel, puedes ponerte al lado, puedes ponerte al lado, lo que pasa es que usted pone ahí, lo tapa a él. ¡Vamos! ¿Vamos? ¡Vamos! 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 ¡Gol! 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 ¡Pero qué quiere!